Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Hoy inició el festival de verano del municipio de Morelia 2017, para esta oportunidad la personería de la localidad adelanta una iniciativa de cuidado y preservación del ecosistema durante los días de fiesta. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes, así es, hoy arranca el festival de verano Morelia 2017 y para esta oportunidad la personería de esta localidad tiene una iniciativa muy importante y para eso me acompaña Jorge Triana que es el personero de Morelia. Personero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y ¿cuál es la campaña que usted lidera? Buenas tardes Jefferson, un saludo a María Paula, a todos los televidentes, estamos liderando desde la personería municipal una campaña con el tema ambiental, hemos decidido para este festival trabajar un eslogan y es la basura tiene su lugar y no es la playa y vamos a mantenerlo durante todo el año trabajando mucho la conciencia en los caqueteños y en los turistas que vienen de otras regiones para que la basura no la dejen en la playa, para que no laven las ollas allí, son las aguas del hermoso río Bodoquero y que en últimas van a desembocar a las vertientes del río Caquetá y demás. La idea es trabajar mucho la conciencia, hacer charlas con las familias, hay unos pendones allí publicados, estamos trabajando con unas camisas como estas que estamos trabajando y ya se han acogido los comerciantes del municipio, la administración municipal, pues varios ya han tomado la unión de esta campaña y vamos a trabajar todos en torno a cuidar nuestras playas, cuidar nuestro medio ambiente, la región caqueteña y la puerta ahora en la Amazonía como se le ha denominado, pues hay que protegerla, hay que cuidarla y esa es la campaña que se está promoviendo desde la personería municipal de Morelia. Personero, ¿de dónde nace esta iniciativa en un evento tan importante y donde van tantos turistas iniciar esta cultura del cuidado con el ecosistema? Sí, hay unas razones y principalmente dos, una, lo que ha pasado en anteriores festivales, que la basura queda allí en la playa, que ha hecho un desorden, un desastre ambiental, en el río, en el río, la basura, que luego va a terminar pues más abajo, perjudicando obviamente otros municipios de la parte baja del departamento, entonces la personería ha decidido tomar como esa iniciativa, ya para este año vamos a iniciar una comisión de seguimiento ambiental, muy bueno mencionarlo de una vez, donde vamos a invitar autoridades del orden departamental y municipal para trabajar la protección al medio ambiente, entonces esa comisión va a empezar a hacer seguimiento a temas incluso de exploración petrolera, vamos a trabajar varios temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y ha sido una consecuencia de tanta inconsciencia de la misma gente, caqueteños y turistas que no cuidamos nuestras playas, no cuidamos nuestro medio ambiente. Bueno personero, dentro de esta iniciativa, ¿qué van a hacer? Contémosle a los televidentes, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿cómo va a ser ese, cómo llegar a la gente para que la gente tenga cultura con el ecosistema? Hay un eslogan y es, la basura tiene un lugar, te pedimos que no sea la playa, con ese eslogan estamos trabajando, vamos a ir como a las familias, vamos a ir a dialogar con un grupo de personas, a dialogar con familias, desde la parte alta del río Boquero, que es donde más población y más gente está en su actividad del festival de verano, hasta la parte de la tarima, vamos a ir familia por familia, hablando con las personas, hay pendones, están las camisetas, obviamente tendremos este tipo de actividades en medios de comunicación, promoviendo una Morelia turística y ambiental, ese es el tema, hemos trabajado mucho incluso, incluyendo en el plan de desarrollo municipal que se aprobó a principios de este año, que Morelia sea un municipio verde y amazónico, es decir, que trabaje mucho la protección de nuestra región amazónica y el tema ambiental, eso se incluyó desde la personería municipal y la idea es promoverlo muchísimo y pues lo estamos haciendo con estas acciones y lo vamos a seguir haciendo en lo que va corrido estos años, en lo que me corresponde como personero municipal. Listo, personero, finalmente la invitación a la gente para que vaya al festival y también cuide el medio ambiente. Claro que sí, bienvenidos a este municipio hermoso, turístico y ambiental de Morelia y pues los esperamos a partir de hoy, hasta el lunes 9 vamos a estar ahí en actividades, hay actividades en tarima, hay actividades deportivas, bueno, todo va a estar muy interesante, los invitamos a todos y sobre todo, la basura tiene su lugar y te pedimos que no sea en la playa. Muy bien, pues a Jorge Triana, personero del municipio de Morelia, pues muchas gracias, él ha invitado a la gente para que participe de esta versión del festival Morelia 2017 y también para que cuiden el ecosistema en este importante evento. Esta es toda la información que generamos a esta hora desde el centro de la ciudad de Florencia, sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal.